¡Vamos, Lleón! ¡Vamos, Lleón! ¡Vamos a ganar! ¡Que! ¡La balanza de lenta! ¡Vamos, Lleón! ¡No nos vayas a cuidar! ¡La gente tiene la buena y la mala! ¡Vamos, Lleón! ¡No nos vayas a creer! ¡Que nosotros somos adultos! Yo soy independiente, yo soy así, a mí yo soy guerrero, vamos a matar a todos los pueblos. Yo no te quedo mi cabrón, yo no te quedo mi cabrón, yo no te quedo mi cabrón. Siempre te voy a alentar, soy los más grandes de la Argentina. Vayas a donde vayas, es la pichada que siempre alentas. Vamos León, vamos a ganar, que la banda está de fiesta. Vamos León, no vayas a mi chada, la gente se quiere, la buena se la mala. Vamos León, no vayas a tu gente, todos somos más grandes de la Argentina. Yo soy así, a mí yo soy guerrero, vamos a matar a todos los pueblos. Vamos León, no vayas a tu gente, todos somos más grandes de la Argentina.